Esto sucedió en Alofoque Radio Show. En la historia del género. No ha habido una colaboración así que impacte de la manera que impactó Capel Doge. Entonces, me llegó a la mente, Melvin, nosotros básicamente crear un escenario en donde hablamos de posibles productores musicales, de qué tipo de género sería la canción, cuáles artistas, quién en el coro, para ver cómo sería posible realizar una canción como Capel Doge. Exacto. Entonces, lo primero es que yo pienso, ya, ¿empezamos a opinar? Sí, dale, dale. Lo primero que yo pienso es que la canción debe estar producida nuevamente por... Fue Triga que hizo Capel Doge. Por Triga. ¿Por qué? Porque hemos visto muchísimas colaboraciones de muchísimos artistas y no han llegado al nivel que ha llegado la de Triga. ¿Qué pasa? Triga tiene la costumbre de hacer los instrumentales con tambores, con samples de son, con samples de salsa, y eso hace que la pista tenga como otro sazoncito. Para mí, el productor musical que se debiera de usar para esta posible colaboración musical, para ver si puede igualar a Rompe Capel Doge, sería el gueto ese, el de Vaquero, el que le hace la música a Vaquero. ¿Por qué? Tiene los sonidos actuales, sabe meclé sus ritmos tropicales, vaina, ¿tú me entiendes? Bueno, sí. Tiene... Él sabe meclé sus sonidos. Sí, los sonidos, ¿entendiste? Unos sonidos sabrosos. Tambores, palos, cola. Sí, sabe hacerlo. Pero, entonces, mírame el instrumental de Amarillo, échame agua. Exacto. Sí, es verdad. Mira el de la vaina esta, vaina bebé. O sea, va bebé. No, no, no. ¿Quién fue que hizo Anophobic Trueno, que hizo el de Lapis y Vaquero? Sí. Ese está bien, está bien. No podría ser un rara la canción, un rara. Si se ven ese güey, muerte padre y madre, doctor. ¿Por qué no? No. Un dembow. ¿Tiene que buscar otro dembow? No, no, un dembow, no, un cuatro colores. Estoy hablando de los colores tamborísticos y la vaina, ¿verdad? Sí. No, un rara, rara, los dembowes tamborísticos, los colores. No, si soy rara, un quiquellano, nada de eso. Nada de eso. Ok, ok, ok. Eso es lo que estamos hablando. El instrumental tiene que ser una vaina así, mezcla tambores, vainas tropicales. Que sea tropicales, que sea tropicales. ¿De qué se hablaría? ¿De qué? Bueno, se hablaría de la felicidad del país, la vaina, lo que tenemos. Exacto, exacto. De la gozadera, la felicidad, el callejero, la vaina, ¿verdad? Habla de eso. Habla de eso. Ese sería el tema, a tratar en la canción. Para ti. Para mí. En el coro. Alevi. Sí. ¿Por qué Alevi? Pregúntame. ¿Por qué? Me desprograma. Te puede cuidar. O sea, el tipo, a nivel de coro, tiene muchísimo éxito. Sí. A nivel de los coros. Esos coros, en esos tipos de rap, así no funcionan. Y es que no estamos hablando de rap, doctor. Estamos hablando de un tema sabrosón, Oliva. Exacto. En esos coros, en esos rap sandunguero, esos coros no funcionan. Esos coros, que hay, que yo, que tú, eso no. Alevi, le da un sabroso a los temas. Déjate de vaina. Porque mira, mira el coro del Blade. Él solo es muerte, padre y madre. ¿Cómo es Capel Doe, el coro del Blade? ¿Cómo es? Sí, pero hay unos subcoros. Ay, que está Manuelito y está La Boa. Sí, pero son subcoros. No es lo principal, no es el coro principal. Yo creo. Vaquerón no está en los coros también. No, Vaquerón hace el mismo coro del Capel Doe, el mismo coro, pero medio cantadito. Entonces, ponmele, ¿quién en el coro para ti? No sé, cualquiera, pero que se ha rapeado. Aunque a ti no te guste, para mí hasta Cromo X yo pongo en el coro. Es verdad, Cromo, Cromo, Cromo le llega. Que canta más bajito. Es Hacol, Hacol. Canta más bajito, Hacol también, canta más bajito. Hacol. Su coro a Leví, entonces. Coro, Chado Blanc. Para ti. Su coro a Leví. Para mi Hacol. Rapeo. Vaquerón. Va bien, Vaquerón. Normal. Lápiz, normal. Agrégame a Lápiz. Normal. Alto Cicro. Hay que meterlo, el Tocicro, porque armó la baila. Entonces, de la nueva hora hay que meterlo tres, pero muero. Claro, no, poeta. Poeta hay que meterlo obligado. Hay que meterlo, posa en la para hay que meterlo. Sí. Tu hermano, tu hermano. O sea, tu hermano. Moza en la para. Es tu hermano. No dejan a Villano fuera. No, Villano. Ah, pues, pero vamos a hacer lo mismo, entonces. No, pues, son de dos gente, entonces, la vaina. Tiene que salir un par de tigres. ¿Quién, hermano? No puede pasar cinco minutos el tema tampoco. Tres, cuatro minutos y pico. Máximo. Ah, pues, un saludo que van a mandar cada uno. Un saludo. ¿Y qué verso van a montar así? Señora, no me llamen a mi celular, por favor. Ah, pues, ¿y qué es lo que ustedes quieren, entonces? El número de cabina es 5378010-531-5909. Vámonos con el pueblo. Que dure nueve minutos, no importa. Aló, buenas. Hello. Hello, ¿qué? ¿Quién habla y desde dónde? JL, desde Herrera. Desde Herrera, mi hermano. Para ti, una colaboración de hoy, hoy, al tiempo de hoy. ¿Quién debería en detalle? ¿Quién para ti? ¿Quién podría producirla? Bueno, ahora mismo debería producirla Nítido en el Nintendo, que estaba ya ayer. Ajá, Nítido es bueno. Y sería una colaboración buena del Poeta, con Mozart La Para. Sigue. Jacob. Sigue, sí. Cromo X. Bien, Cromo. Tossie Crow. Bien, el Crow. Y también debería de estar que no se puede quedar... Podría estar Alex B, Alex B. Alex B, tú, güey. Yo te voy a decir algo. ¿Qué? Hay que poner a francés, caray, one, two, three, four, five. Ah, no, doctor. Pero no, pero no, doctor. Tú vas a seguir. Ojalá y se mate y te salga a diario. Oye, se suicida y te salga a diario. Ocho, cero, nueve, cinco. Ahora no te lo dejo, los pies. Tres, siete, ochenta, diez, ocho, cero, nueve, cinco. Es sensato. Hay que ponerlo. Es matio. Sí. Sí. Hello. Hello, bueno, tío, desde Canadá. ¡Eh! Hablador, y esa bulla allá en Canadá, ¿qué pasa? ¡Ay, tío! Yo sabía que se oye una guagua de Fenatrano allá abajo, que eroso. Afuera de aquí no se hace bulla. Ey, nunca perdón, alma de la vaina, tú. Dale. Para mí, la misma gente que estaba en el otro. ¿Y ya? Ya. No, no, no. Ey, pero espérate. Se están yendo muy bien. Chelocha tiene un flow callejero muy bacano. También. Eh, eh, una cotorra, la vaina. Los tequeteques también. Ey. ¿Y cómo se llama? No el Mornito, el otro. El hermano mío. ¿Quién? Carlito Güey rapea muy bien, porque era rapero. No, no, porque estamos hablando de un tema comercial, los tequeles le meten bien. Sáquenme a Mosa y metenme a los tequeteques. No, ¿por qué razón? No, 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 no. Para meter a los tequeteques. Mucho duro para sacarme. ¡A los buenas! Hello. ¿Quién habla? ¿Desde dónde? Desde lejos. Güey, de Puerto Rico. ¿Qué es lo que dice? ¡Ah, chiquito! ¡Puertito, nene! ¿Te fuiste en Yola? ¡Ah, chiquito, papi, que es la que hay, brother! Tú sabes, mi hermano, aquí montándola. Mira, mi hermano, para ti, en este capé al 2013, ¿quiénes deberían de estar? Lápido Consciente. Bien. Bien. ¡Joa! Bien. ¡Joa! Bien. Nada más dije yo bien, sigue. Este, Villano Sán, obligado. Bien, bien. Digan bien, que no necesita Villano. Eh, ¿quién más, quién más? Eh, Puerta Callejeros puede ser. Bien. Bien, bien, mano. Sí, sí, pero sin el de Rizal. Con la pollina o sin la pollina. ¿Quién más, quién más? Este, ayúdame, ayúdame, ¿quién más? ¿Qué es esto? Oye, oye, maldito. Dale, tú eres que sabe. ¿Qué es lo más? Monqui Blas, señores. Monqui Blas. ¿Metemos al mono? Oye, tú. Te dañó una canción. No, en la foto promocional se encuera después. Gracias, mi hermano, por tu llamada. Te dañó una canción, Monqui Blas. ¿Cuál dañó él? Te dañó una. Mi Dios, o sea. Yo soy de Ra, pues. ¿Cuándo? No, a la de ahora. En el primero. ¿Lo dañó? Aló. En el primero. En el segundo. ¿Quién habla y desde dónde? Juan Carlos de Higüey. Desde Higüey, mi hermano. Capea el 2, 2013. Tira tú, tú, tú lista de artista. Oye, el coro de Shadow Blow. Bien. La lista que la haga nítido. Bien. Bien. Big O, que se tira un verso. Bien, bien, bien. Sigue. Cromo, bien. Y Tiguayez. Bien, Tiguayez. Bien. Esto es una colaboración. Cromo, Batallón. Cromo, Batallón. Y lo único que no lo va a hacer este muchacho. En breve entrevista con el mayor clásico, en donde va a hablar acerca de... En sus declaraciones. ¡Supa! ¡Hello! ¡Supa! ¡Hello! ¡Hey! ¿Quién habla desde dónde? Capello, 2013. Desde Lores. ¡Desde Lores! ¡Oh, Margot! Ahí vive mi papá. Sí. Y no hay vimenca por ahí. Enseñale uno al papá de Santiago. Dímelo. Dale, tira tu lista. Dale, dale. No, mire. La verdad, para hacer esa canción que sea un éxito de nuevo, hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, a los pocos saben muy bien que quiso colar la canción donde sale Decano, que Alexia hace un coro y Decase, que sacó como tres versiones. No jugó. No, porque esa canción no la hacemos para competir con Capello, eso la hacemos para revivir la mierda, esa es el raro. So, hay que tener mucho cuidado con quien pase el instrumental. No oye mucho, pero para mí, pase un éxito, que mate la calle de nuevo. Está abundando mucho, habla. Dale, tira. Black Point. Black Point. Está listo. Mozart La Para. Bien. Coeta Callejero. Bien. Coa. Bien. Toxicro. Toxicro, bien. Bien. Nico puede hacer el coro. Nico. Deca es bueno, pero a Lesbí para mí no. Bien. Ok. Él dice que a Lesbí, no. Deca, deca la melodía, dice él. Pues espérate, ¿tú vas a dejar que yo hable o tú? Yo estoy diciendo nada. Tú estás echando tanto chupi ahí hace rato. Núcleos, oye. Desde que mencionan a Mozart La Para. Y ahora, ¿qué pasó con Nico? Nico se ya... Doctor, ¿qué pasó con Nico ayer ya? ¿Cuál? Se declaró. Se declaró. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué era lo que le iba a hacer? Yo no sé. Nico dijo que el amor, que la edad, o está con una vieja, o un barbate y la pájaro. ¡Aló! ¡Aló! Sí, ¿quién habla y de sé dónde? A mí me da que tiene un moreno. Jimmy Kimber, Nueva York, Melvin, te espero el viernes aquí, oíste. Dale, espérame con algo en la mano. Melvin siempre pidiendo en el aire. Está mal. Espérame. Esto es un equipo de trabajo, oíste. Esto es un equipo de trabajo. Primero, me gustaría que lo hiciera Nico. Oye, ¿quién habla? Sigue. Me gustaría que Nico hiciera el beat. Ajá. También me gustaría que tuvieras el lápiz consciente. Sí. Bien. Mosa en la para. No. Sí. Lolo en el micrófono. ¡El diablo, Lolo! ¡Ey! ¡Muy duro, Lolo! ¡Durísimo! Hasta Lolo ahí, tú sabes, con esa voz ronquísima. Sí. Sí, sí, durísimo. Lo que tú digas. Durísimo. Y ya, ese grupito me gustaría verlo ahí. Está bien, mi hermano. Gracias por tu llamada. Nos vemos el viernes. Sí, tú sabes. Y no se cae el avión. Melvin, espera, tú tienes que acuestar. ¡Diablo! Tú ve, doctor. ¿Cuál es la vaina de él? ¿Cuál es la que se caiga el tuyo? Que tú vas para Suiza. Señores, el viernes Melvin va para Estados Unidos. No, mañana, mañana, mañana. El viernes nos vemos en T. El viernes y domingo. Manten a... Exacto. Que él tiene un espacio vacío en la maleta. No dejen que eso venga vacío. Todo va a llevar una maleta extra vacía, doctor. Saluda a mi hermano José. Ah. José. Sí. Pero José bien. Hermano. José me cae bien. Saluda. A Romeo Chupi allá también. ¡Halo! Saludo, muchachos. ¿Quién habla y desde dónde? La mecha desde Miami. ¡Ey! Miami, señor. Miami. Lo internacional. No hay ganas, dice así. ¡Tira! Tira, tira Tulita, mi hermano. Dale. Vámonos con el palé. Vámonos con el palé. Dale. Viene, viene, viene. Tiene que poner a Cajablanca. 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 Sigue. Tiene que poner a LR. LR. Lo dañaste ahí mismo. Deja eso. Espérate, espérate. Sigue. LR, lo que sube foto en pantaloncillo en Instagram. No me haga eso. Se lo echa bien. Tiene que poner a Mozart. Mozart, bien. Bien, 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 bien mal. Sigue. Tiene que poner al poeta. Sí. Tiene que poner a Tiguayes. Sí, Tiguayes. Tiguayes es muy duro. A mí me gusta Tiguayes. Está como abatido ese tema. Bueno, a lo foque ahí ya la gente... La zona en sonido suave. Seguimos con más en A lo Foque Radio Show.